Guillermo Díaz Mervan Ya, da lo mismo ¿Sabes qué se llama? Saquemos el... yo te lo saco Creo que esto va a ser un poco fácil No, lo siento, compadre, pero no Mira ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué fue? Recurriendo al fauna No puede parar a mis jugadores ¿Con quién le pegaste? Recuperse del planeta No, ¿con quién? No, ¿por qué? Con Matuidi Buenas Estoy flameando No sabía que eras del planeta Puta la huev... El mané que no estoy flameando ¡Bárbara asistencia! ¡Bárbara asistencia! ¡Bárbara asistencia! ¡Uy! A Time Finishing en verde ¡Bárbara asistencia! ¿Qué hace, compadre? Me salió un poco mal el Time Finishing ¡Bárbara asistencia! ¡Bárbara asistencia! ¡Bárbara asistencia! ¡Fernando es la Caco? ¡Pero, me salió! ¡Echa persona! ¡Bueno! ¡Cayó! ¡Fernando, balón! No, Fernando Me cago en Fernando Mira, cachate esa alegración No me salió Me cago en falete, tío Golazo Vamos Se fue Fabinho, no afecta mucho Le gusta el agua Salah no se va a ir, compadre Mira Referí Cachate Eso es lo que no me gusta de la Juventus Van Dicke Una bestialidad Pero loco, párate rápido Pon por Juan Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado ¿Entendiste? Están sosteniendo muy bien la pelota La guarda en la protege Sí, entendí, entendí ¿Por qué no te reíste? Perdóname, te lo tenía ¿Qué te sigo? Mowgli No, Mowgli costa Estás, Mowgli 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 Man gira Man bie哈哈哈 M dy killing Mowgli 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 Normalmente demander Mowgli 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 LGB pai Adela Muy bien Mowgli Mary Madre B Mar B Admira es ¡Maldito! ¡Paplet! 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 ¡Papita gol! ¡Papita gol! ¡Qué genial! ¡Chocolates corta! ¡Chocolates! ¡Rayos y centellas, tío! ¡Papodito! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Tanquilo, hombre! ¡Pero pibe! ¡Pero sos un pibe! ¡Sos un pibe! ¡Eres la máquina, la máquina del baile! ¿Qué hace el arquero? ¿Qué hace ahí? ¡Pierre! ¿Cuándo llegó ahí? ¡Se sesni! ¡Se sesni! ¡Vaya arquerazo! ¡Pero! ¡Está tan malo cristiano, güey! ¡Ay! 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 ¡La máquina del baile! ¡No! ¡No sea máquina del baile! ¡No! ¡No! ¡Es máquina del baile! ¡Tú eres la máquina de las máquinas de baile! ¡Fácil! ¡No! ¡Qué se me fue, güey! ¡Ya no cristiano! ¡Para que llegaría a cristiano si no hace nada nunca! ¡Matui! ¡Para que llegue a la defensa de 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 la def no deje ser otra cosa yo para donde vivo mañana la desposa me estoy cagando en la Arturo Zalaz Arturo Arturo Zalaz un crack ahhh aquí tenía el mejor jugador del mundo después de Messi mira mira pum pum es una bestia te hace ese mismo gol en la vida real Arturo Zalaz y no se fue Arturo bien el partido por ahora 2 a 1 ah no se fue Van Dyck ah el balon el balon fuerte 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 malucu dale corner agarra no 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 o afirma afirma ah ah he ha ah leave ¡Rivetes menores! ¡Rivetes menores! ¡Me estoy sacando! Wingardum Leviosa ¡Wingardum Leviosa! ¡Oh! ¡Qué golazo! Bien Ya Y ahora pone la repe de esta última jugada No Chau ¡Ah, weón! ¡No! ¡Qué chucha! ¡Qué golazo! ¡Mirate! ¡No! ¡La voy a terminar! ¡Se fue Arturo! ¿O es que están abajo? Sí O sea, no está cerca ¡Se fue Arturo! ¡No! ¡Sacó el área del cuadrado! ¡Sacó el área del cuadrado, weón! ¡No el rectángulo! ¡No el rectángulo! ¡Ah! ¡Se fue Firmino! ¡Me estoy cagando a un Guillermo Líaz! ¡Oye! ¡Estoy jugando el partido de la hostia! ¡Mira! ¡Ah! ¡Me pulsaron a mané! ¡Misnaldum Leviosa, weón! ¡Oye! ¡Hizo un golazo! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, weón! ¡Penalti! ¡Referida! ¡Ja, ja, ja! ¡No fue nada! ¡No fue nada! ¡Referida! ¡Ja, ja, ja! ¡Sacó a mané! ¡Sacó a mané! ¡Iba solo! ¡Sacó! ¡Fue último un mes, weón! ¡Es como que lo barrió con la cabeza, weón! ¡Me cago! ¡Me cago, weón! ¡Sacó a mané! ¡Sacó a mané! ¡Sacó a mané! ¡Cuatro a uno! ¡Con... ¡Con dos jugadores en medio! ¡Ya, weón! ¡Ahora lo tengo que empatar! ¡Si tiene caneta, weón! ¡Me faltan canetas! ¡Tengo tres menos! ¡Sala sigue! ¡Sala sigue! ¡Se fue Keita! ¡Bien, Alisson! ¡Légale bien, weón! ¡Alisson Baker! ¡No tengo a nadie! ¡Cabecea, weón! ¡No, cabecea! ¡Pero, weón! ¡Fuera! ¡Cabecea! ¡Bien! ¡Mohamed Salawik! ¡Naldum Leviosa! ¡Dale, dale! ¡Cabro, cabro! ¡Por favor! ¡No tenemos jugadores! ¡Dimensión! ¡Bien, dimensión! ¡No, pero vivimos en una sociedad, weón! ¡Bien! O ¡Atento Alexander Arnold! Tranquilamente ¡Sala! ¡Bien! ¡Loco, ya me estoy hartando de esta sociedad! Vivimos Vivimos en una sociedad Nuevamente una pelota El compañero no regala una Güeyito Rey Por favor Güeyito Pero güey Está bien No puedo meter No tiene jugadores No tiene jugadores Bobby Pero güey No le pegó a nada Colombiano Cuidado ¿Cómo es posible? El bajo de Allison Mío, mío, mío El buzón es mío Ese costillar es mío ¿Primero quieren quitar? Está listo, Allison Mi costillado Offside Referí 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 No, concha No tiene jugadores No tiene jugadores No tiene jugadores No tiene jugadores No me echan a más desde acá, ¿verdad? No me pueden echar a más Espérate No creo No ¿A quién me echaron? Ah, no me echan a más No me echan a más Roja, 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 güey Chao Sí, pero tu penal no Ya, por favor Ahora tengo uno menos Vale, crack ¡Ay, ganarco, güey! ¡Pum! ¡Pum! ¡Dale, que vela un pata ahí! ¿Cómo no tiene el gol, güey? ¿En Allison? ¡Ah! Por favor, no No, güey, no ¡Mohamed! ¡Ya! ¡Mohamed la Jeta! ¡Alison es de Jesucristo! Tiene el Sharingan Esa es la clave Si decís que Vegetta es una mierda ¡Os mataré! ¡Os mataré! ¡No, por favor! ¡Os mataré! ¡Os mataré! ¡Oh! ¡Os mataré! ¡Ese tío! ¡Pero vos no! ¡Por qué? ¡Os mataré! ¡Oh! ¡Por qué, pero! ¡Ah, loco! ¡No! ¡Os mataré! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Mam! ¡Venga, güey! ¡Mamu! ¡Ah! Este partido lo voy a guardar ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Estamos en la B! ¡No! ¡No tiene jugadores, color! ¡No tiene jugadores! Soy un genio Que golazo Uno, dos, tres Tienes cinco jugadores, hueón Cinco Sí, tengo cinco Tienes puto cinco jugadores, hueón Tú se en himno, eh Sí, hueón Cómo defiende, cómo defiende Mira, papdet ¡Arquero! ¡Pígale a hueonado! ¡No! Ya ¡Astro Boy de Bala! ¡Astro Boy de Bala! Pero de quién jugador menos No me importa, hueón Bueno, eso le dará al técnico de los jugadores un poco de consuelo, ¿no? Pero qué nudos que se este modo convierten Pero pierden a otros jugadores Oye, referíme Por favor, remonto, 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 remonto ¿Tú sabes que hay una técnica que se llama jaula de pájaro? No sé, no más No sé, no más Eh, eh, eh Uy No, es que no tengo a nadie para cabesear el córner Sácalo, guantío Vamos, 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 vamos Paulito La joya Sacó la creta No, no C-R7 S-R7 No Si, si Agarra la pelota, some, agarra la pelota Ya, para qué decirlo Ya Vamos, vamos cabro Los equipo Los equipo Los equipo No, los equipo No sea un asco, los equipo Me voy atacando cabrón Me voy atacando cabrón No, no se, no, 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 no Bien Uy, Nando Vamos, vamos No, vamos Arbitro, referí No 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 No